¡Vamos a la primera enseñanza! Y vamos a leer el primer libro de la Biblia, el Génesis, capítulo 17, el versículo 15, habla acerca de la circuncisión, señal de pacto abrámico. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor Evangelista, Levi García, que nos dé la lectura de la Palabra del Señor, si ustedes nos acompañan, porque capítulo a capítulo, versículo a versículo, vamos a ir estudiando la Palabra del Señor. Hermano Levi. Que Dios les bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu hija, tu mujer, no llamará Sarai, mas Sara será su nombre, que quiere decir princesa, y la bendeciré, y también le daré de ella hijo, y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ay, hombre, de cien años ha de nacer hijo, y Sara, ya de noventa años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo, para su descendiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y es aquí que lo bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo, el año que viene. Acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham, de edad de noventa y nueve años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de trece años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero, por dinero, fueron circuncidados con él. Padre, te damos gracia por esta palabra, esta palabra que es viva y eficaz. Son millares de millares los que están entrando a este portal, y tienen tanta necesidad. Utiliza hoy a tu siervo, como muchos están esperando, para que hoy los enfermos se han sanado, los que están cautivos se han libertado, y los que no se han convertido se conviertan. Amén y Amén. En el versículo 15, estamos leyendo Génesis capítulo 17, en el versículo 15, dice, También Dios le dijo a Abraham, ¿Cómo le dijo Dios a Abraham en el versículo 15? A Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai significa mi princesa, Sara es princesa. ¿Por qué le cambió Dios el nombre a Sarai? ¿Por qué en lugar de ser mi princesa, de aquí en adelante se va a llamar princesa? El asunto es que Sara se rió cuando oyó la promesa que Dios le dio a Abraham de que su mujer iba a tener un hijo, siendo que ya ella era vieja, completamente avanzada para su época. Y esa es la risa de la burla, la risa de la incredulidad. Abraham también se rió, pero él se rió, fue de alegría. Es como cuando a uno le dan una buena noticia y uno se ríe, mientras que el que está al lado se está riendo, burlándose. Dios conoce la diferencia entre la risa de fe y la risa de la incredulidad. Dijo, y la bendeciré y también le daré, te daré de ella hijo, uno solo, oiga. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones a través de un hijo. Reyes de pueblos vendrán de ella. Yo pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada. No hay nada imposible para el Señor. Diga conmigo, Él dijo. Él dijo. Y fue hecho. Y fue hecho. Él mandó. Él mandó. Y existió. Y existió. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas. Y se separaron. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Y producen seres vivientes. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde. Y produjo hierba verde. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Ni una sola palabra del Señor ha caído a tierra. Versículo 17. Entonces, Abraham se posturó sobre su rostro y se rió. Era una risa, amados hermanos, que salía del alma. Una risa de alegría. Se posturó sobre su rostro. Significa reverentemente delante del Señor. El Señor me habló. El Señor me mandó un mensaje. Dígale a mi siervo, el hermano Puerta, que le he entregado una iglesia grande y poderosa. No me dijo, le voy a entregar, sino le he entregado una iglesia grande y poderosa. Hermano, como yo soy chiquito, yo lo que hice fue que me postré en tierra. Puse las manitos así y dije, Señor, sí, yo te creo. Yo recibo esa iglesia grande y poderosa. Pero como soy muy chiquito, ¿qué voy a hacer yo con una iglesia grande y poderosa? Agárrela a usted, Señor, que usted sí es grande y poderoso. Usted me va a cuidar la iglesia grande y poderosa. Ahí le va. Y huacata se la zumbé al Señor. Yo la recibí, pero no me quedé con ella, sino que se la entregué al Señor. Hermano, hoy la iglesia Luz del Mundo es una iglesia grande y poderosa. Pero yo no tengo dolor de cabeza. Yo no ando cuidando a los pastores a ver si dicen mentiras, si sacan fiados y nos pagan, si roban, si fornican, si adulteran. Ese es el problema de ellos. Yo procuro guardarme en santidad delante del Señor y el Señor que los guarde a ellos. Toda la gloria sea para Dios. Una cosa es la risa del alma, la risa de la fe. Y otra cosa es la risa de la mente, la risa de la incredulidad. En los burladores, amados hermanos, cuando oyen hablando acerca del cielo, acerca de la nueva Jerusalén, acerca de la vida eterna, que un día seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo aquí en la tierra. La gente dice, estos tan locos, estos tan locos, ¿quién ha dicho que esos campesinos van a ser reyes? Para ser reyes hay que ser de allá, de España, de Europa, de Asia. Pero, pero, ¿cómo van a ser, si aquí no hay reyes? ¿Usted ha visto reyes en Honduras? No. ¿Ha visto reyes en Guatemala? Tampoco. ¿Ha visto reyes en México? Mucho menos. ¿Ha visto reyes en Honduras? No. ¿En Panamá? ¿En Costa Rica? No. ¿En Bolivia? No. ¿Usted ha visto reyes en Brasil? No, señor. ¿Ha visto usted algún rey en Chile? No. ¿En Perú? Tampoco. ¿En Venezuela? Mucho menos. Bueno, yo sí los he visto, ustedes y yo, somos reyes y sacerdotes, reyes y reinas. Somos reyes porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. La gente no nos ve la corona en la cabeza. La gente no nos ve el cetro en la mano. Pero el Señor sí lo ve porque Él lo preparó para nosotros desde la fundación del mundo. Abraham se postró sobre su rostro y me parece ver a Abraham llorando y riendo en la presencia del Señor. Abraham era amigo de Dios. ¿Uno le cree a los amigos o no le cree a los amigos? Sí, señor. ¿Uno le cree a los amigos, hermano? Yo le creo a mis amigos. ¿Cómo voy a dudar de mis amigos? Yo le creo a mis amigos. Un amigo mío me dice algo. Yo creo que es así porque si es mi amigo no me puede engañar. ¿Cómo iba Dios a engañar a su amigo Abraham? Pero dice, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años ha de concebir. Concebir, sí, el Espíritu Santo nos da testimonio. Todas las cosas son posibles para Dios. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Como quien dice, no me lo dejes por fuera. Sí, es. No me lo dejes por fuera. Mítemelo dentro de la lista y respondió Dios. ¿Cómo le dijo Dios a Abraham con relación a su hijo, a su, a, con relación al futuro de Sara? Vamos a ver. Versículo 19. Ciertamente. Sara tu mujer le dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Oiga esto, amados hermanos. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, uno. Y llamará su nombre Isaac. Isaac significa risa. Qué bueno fuera, amados hermanos. La Biblia dice, llenará tu boca de risa y tus labios de alabanza. Es que el Señor quiere vernos a nosotros gozoso. Él quiere vernos contentos. Aunque sea difícil la situación por donde estemos pasando. Aunque parezca casi imposible. Vamos a creerle a Dios. Ha prometido el Señor que como las aguas cubren la tierra. Así la paz de Dios cubrirá toda la tierra. Vamos a creer en eso también. Que en el reinado de paz no habrá guerra. No habrá hambre. No habrán enfermedades. No habrá muerte. Durante el reinado de paz no habrá envidia. Todos viviremos como una gran familia. Viviremos como hermanos. Aún aquellos que quedarán aquí de la gran tribulación. Que estarán sellados con la marca de la bestia. Eso estarán aquí. Y verán el reinado de paz. Aquí quedarán. Y después que se cumplan los mil años. Satanás saldrá del infierno para engañar a todos los que estaban sellados. Ellos despertarán otra vez a una vida de odio. A una vida de pecado, de guerra. A donde no hay amor. Pero durante los mil años estarán así como sonámbulos. Participarán, amados hermanos, de toda esta gran bendición. Por cierto que no será muy largo el tiempo. Porque delante del Señor mil años son como el día de ayer que pasó. Y un día como mil años. Por eso ellos tendrán el privilegio de ver de la que se han perdido por no creer a la palabra de Dios. Diga conmigo. Ayúdanos Dios. Ayúdanos Dios. Para creer a tu palabra. Para creer a tu palabra. Y recibir tus promesas como fieles. Como fieles. Y verdaderas. Y verdaderas. Cuando el Señor dice en su palabra. Pídeme y yo te daré. Por herencia a las naciones. Y como posesión tuya a los confines de la tierra. Hermano agarre esa promesa. Así como está. Literalmente. Pídeme y yo te daré. Por herencia a las naciones. Y como posesión tuya a los confines de la tierra. Toda una vida de Abraham. Pidiéndole al Señor que le diera un hijo de su mujer Sara. Lamentablemente se fue de las primeras. Aceptó la insinuación de su mujer. Se acostó con la sirvienta. Y empezó el conflicto del Medio Oriente. Donde los árabes quieren acabar con el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor no se deja. Se defiende. Esa guerra comenzó amados hermanos. Ese conflicto comenzó. Cuando Agar fue entregada en manos de Abraham. Para tener descendencia. Dios le había dicho te voy a dar. Y cuando Dios promete Dios cumple. No nos vayamos nosotros de las primeras. A querer hacer las cosas que el Señor va a hacer. Esperemos en el Señor. Nos ha ofrecido una iglesia grande y poderosa. La estamos viendo. Y cada vez será más grande. Y cada vez será más poderosa. Porque Dios no tiene límite. No hay una pared que diga hasta aquí la grandeza de Dios. Vamos a creer amados hermanos. Que estos matutinos son parte del plan divino. Donde hoy la iglesia grande y poderosa. Ya tiene más de 36 millones de usuarios registrados. Que nos acompañan en el portal. Que cosa linda saber. Cada día tenemos unos 100.000 usuarios. Que nos están acompañando en estos matutinos. Oiga. Más de 36 millones. Que pasan por aquí. Como los tucusitos. Cada uno algo se lleva. Porque la palabra del Señor no volverá vacía. Bendita memoria de Abraham. Mis amados hermanos. El Padre de la fe. Amén. 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 Diga conmigo. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Isaac. Y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él. Y confirmaré mi pacto con él. Pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Para su descendiente. Para su descendiente. Después de él. Después de él. Después de él. Pactos del Señor amados hermanos. Son eternos. Amén. El pacto de Dios con Abraham es. Diga conmigo. Bendeciré. Bendeciré. A los que te bendijeren. A los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. Y a los que te maldijeren. Maldeciré. Maldeciré. Y en ti serán benditas. Y en ti serán benditas. Todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Usted quiere bendición de Dios. Comience a bendecir al pueblo del Señor. Comience a bendecir a Israel. Mire. Como un loquito. Bendiga a Israel en la mañana. Al mediodía en la tarde. Cada vez que se lleve un tropezón. Diga bendito sea Israel. A mí me ha funcionado. Cuando yo me doy un golpe en un dedo. En cualquier parte. Y bendigo a Israel. Hermano. En forma automática. Y milagrosa. El dolor desaparece. El dolor se va. Porque el dolor no es una bendición. El dolor es una tragedia. Pero bendecir a Israel. Sí es una bendición. Y traje sanidad. Bendiga a Israel. Cuando usted se siente enfermo. Comience a bendecir a Israel. Le doy mi palabra. A mí el Señor me ha bendecido. Porque a cada rato bendigo a Israel. Aleluya. ¿Estás de acuerdo, cielito? Estamos viendo en este día que esta palabra nos enseña la importancia de la fe. Y nosotros tenemos ejemplos. Escuchando hablar al doctor Puerta. Este, me imagino. ¿Y dónde se podrá colocar una iglesia tan grande de 36 millones? Y esto está creciendo y va a seguir creciendo. Pero, ¿por qué ha crecido tanto? Porque el siervo tiene fe. Y si nosotros tenemos fe, también Dios nos va a bendecir de una manera grande. Y podemos decir que nos está bendiciendo grandemente. Porque el que se arrima a buena sombra, a buen árbol, buena sombra le cobija. Y nosotros estamos en la sombra de Jehová de los ejércitos y en la del siervo del Señor. Dice el versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y aquí que bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Gran Juancito comentaba con mi pastor y le decía que son mil millones, mil setecientos y pico de millones. Es que la palabra de Dios no se devuelve vacía. Y el número 23.19 dice que Dios no miente ni que tampoco, hijo de hombre, para arrepentirse. Vamos a creerle al Señor. Cuando yo estaba viendo este versículo, me encontré que Dios me hablaba algo que lo voy a compartir con ustedes. ¿Y qué es? Hay matrimonio donde tienen hijos por fuera quizás antes de haberse convertido. Tuvieron un hijo y luego se casa y ese hijo quedó quizás fuera de ese matrimonio. Pero aquí hay una enseñanza. Si usted es creyente y aun que no sea creyente, usted debe apreciar esta palabra de Dios. ¿Y qué nos podemos dar cuenta acá? Para apreciarla dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído. Quiere decir que Abraham como padre no tan solo intercedía por los hijos de su matrimonio, sino que también intercedía por sus hijos que estaban por fuera. Aunque no estaban en el matrimonio, sabían que eran sus hijos. Y de seguro que cuando uno pide por sus hijos, Dios los va a bendecir. Hay algo acá que nosotros tenemos que también tomar en cuenta. Es el tiempo. Hay cosas de bendiciones que vienen inmediatas y otras que vienen paulatinamente. Y usted tiene que saber esperar. Porque todo tiene su tiempo. Y en el preciso tiempo, si usted espera y no desmaya, ha de venir esa gran bendición. Hoy Dios le está hablando a usted, espere que su matrimonio se va a arreglar. No piense en divorcio. Espere que su hijo sí se va a convertir y Dios lo va a sacar de la droga y de la delincuencia. Espere que su negocio va a prosperar. Y hablando de prosperar, recuerde que Dios también le está hablando que hay que saber invertir. Si usted tiene un negocio y usted quiere que le prospere, qué mejor inversión que usted pueda hacer en la ofrenda misionera. Hoy el hermano Henry estaba dando el número de cuenta. Y si usted lo tomó y usted toma esta palabra por fe, Dios le va a prosperar. Ya no será un negocio con cinco carros, será un negocio con siete, con diez, quince y veinte carros. No será nada más con una sola sucursal. Tendrá quince, veinte y treinta sucursal. Y por donde quiera usted va a escuchar que está creciendo. Pero ¿por qué está creciendo? Porque usted está creyendo a la palabra del Señor. Dice, también te he oído. Y es que Dios nos oye. Fíjese que la Biblia dice que en Isaías 59.1, que su oído no se ha cerrado, ni su mano se ha cortado. Para los que nos están viendo y nos están oyendo, nosotros tenemos un Dios que tiene oído. Tenemos un Dios que tiene oído. O sea que nuestro Dios está vivo. Me contento mucho, ¿sabe por qué? Porque cuando las mujeres llegaron al sepulcro donde estaba Jesucristo, los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos? El que está vivo no está aquí. Ha resucitado nuestro Dios. Está vivo. Tiene oído. Tiene ojos. Tiene boca. Tiene pie. Tiene para hacerte y ayudarte. Así es que, si usted tiene un problema, no, busque un Dios muerto. Busque un Dios vivo. ¿Y cómo hago para encontrarlo? Colóquese en el canal 37. Colóquese en la radio 102.1 y la que están retransmitiendo. ¿Para qué se va a colocar allí? Y va a escuchar porque aquí le enseñamos cómo entregarse a Jesucristo y buscar un Dios vivo. Sigue diciendo la Escritura. He aquí que le bendeciré. Dios es un Dios de bendición. Y lo bendijo. Y vemos aquí que esta es una nación grande. Estos son cantidades por donde quiera que usted va, se va a encontrar con árabes. ¿Y por qué? Árabes prosperados porque Dios le ha dado la palabra. Cuando Dios da la palabra, nadie puede dudar. Y el que duda no ve la bendición, pero el que le cree va a ver bendición. Si usted cree, crea que Dios le va a bendecir. Versículo 21 dice, Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Fíjese que hoy nosotros tenemos esperanza cuando otros no tienen esperanza. Pero ¿por qué nosotros tenemos esperanza? Porque hubo un hombre que se le reconoce como el padre de la fe, el primer creyente que le creyó a Dios. Él es ejemplo a Abraham y le creyó a Dios. Y hoy, este linaje del Evangelio, oiga, hoy los que somos creyentes, nosotros sabemos que somos salvos y que tenemos esperanza. Que somos también judíos y espirituales por este pacto. Por este pacto Dios nos bendijo. Y fíjese que la Biblia no se puede tergiversar. Con todo y esto, nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo. En Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Pero dice el 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y a través de este pacto de Abraham, los gentiles, que no éramos pueblo, creímos en él. Y hoy tenemos esperanza del reino de los cielos. Y te la entregamos a ti también a través de este mensaje. Versículo que sigue es el 22 y dice, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Ya nosotros tenemos claro, la palabra nos ha enseñado a nosotros. Cuando los discípulos le llegaron al Señor Jesucristo y le dijeron, enséñanos a orar. El Señor Jesucristo le enseñó al Padre Nuestro y le dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Quiere decir que nuestro Dios es de procedencia divina. Y no tiene limitación. Cuando Él resucitó el primer día de la semana que se le presentó a los discípulos, en Mateo 28, 18, dijo, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dios tiene poder para bendecirte en cualquier lugar. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. No hay duda, a través de la Escritura sabemos que nuestro Dios está en los cielos. Dice que subió Dios. Jesús cuando nos enseñó, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, cuando oréis, decís de la siguiente manera, Padre Nuestro que estás en los cielos. Llegó a Dios, habló con Abraham. Porque nuestro Dios está en los cielos, de donde también esperamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Y lo bueno es que cuando Dios habla, siempre Dios tiene cosas buenas para su creación. Dios tiene buenas cosas buenas aquí en los matutinos. Dios tiene buenas informaciones. Le dio una información a un hombre que había inventado, había oído el consejo de su esposa. Había pasado todo un tiempo con una promesa, pero Dios no retarda su promesa. Dios la cumple. Dios le había dicho que lo haría padre de muchedumbre, que contara las estrellas, que contara la arena que está en la mar, a la orilla de la mar. Y así sería su descendencia. Mira, Dios bajó. Dios bajó y le dijo, mira, esto va a suceder y dentro de un año. Qué bueno cuando tenemos un Dios que nos da buenas informaciones. Buenas informaciones hay para nosotros. La información para nosotros nuevecita. Hoy, en este día que el Señor nos ha dado, que hay un Dios que le ama, un Dios que le quiere. Un Dios que regaló, entregó a su hijo unigénito para que nos salvemos de la condenación y el infierno. Son buenos pensamientos. Hay personas que creen que Dios es maluco, que lo está mirando y está observándole para caerle a palo, como si Dios tuviera una barba larga para caerle encima a todo pecador cuando peca. No, la naturaleza de Dios, Dios es amor. La Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de paz. Hay alguien que le ama. Hay alguien que lo quiere. Hay alguien que quiere cuidarlo. Hay alguien que lo quiere proteger. Usted no está solo en este mundo. Esas noticias fueron para Abraham y subió Dios. Y dice el 23, después que Dios le habló a Abraham, dice, entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. La importancia de que si Dios habla, entonces a Dios hay que obedecerle. Si Dios le habló a Abraham, por eso se llama el padre de la fe, inmediatamente, el mismo día, no lo dejó para mañana. Recuerde que el día de mañana no está seguro para nadie. No hay una pastillita, una inyección que diga, esto le sirve para que usted amaneque en el día de mañana. La Biblia dice, no te confíes, no te jactes del día de mañana. Por eso Abraham ejecutó de una vez la orden de Dios. Dios me habló, Dios me dijo lo que tengo que hacer, Él ha hecho un pacto conmigo. El Dios del cielo y de la tierra ha hecho un pacto conmigo. Me ha dicho que circuncide a todos los que están en casa, y como padre responsable, yo voy a obedecer lo que Dios me manda. Hay personas que dicen, no, yo creo en Dios. No, no, la cuestión no es creer en Dios, es creerle a Dios, de lo que Dios manda. Si usted lee la Biblia y Dios le dice a usted que no es bueno para usted, que ande mintiendo porque usted va a estar mintiendo. Si Dios le dice en la Biblia, a través de los diez mandamientos, delante de las imágenes que son mudas, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Usted no tiene que estar divagando e investigando. La Biblia lo dice y usted lo que tiene es que ejecutar la orden de Dios. Nuestro hermano Puerta contaba su experiencia cuando ni pasaba por la mente estar en un estudio de televisión con unas cámaras que nos están enfocando, nos miran de un lado, nos colocan una cámara, nos ven la espalda, nos ven el pecho, nos ven las manos. Y entonces la gente, ¿qué iba a pasar en ese momento por la mente de mi hermano Puerta? Pero él humildemente dijo, Señor, yo recibo esa gran bendición porque Dios siempre nos trae a nosotros buenas noticias. No sé cuán angustiado está usted, qué desesperado, qué estresado y usted cree que no hay una ayuda para usted. Dios le ha permitido en esta mañana que usted esté viendo este canal porque tiene buenas noticias. Dios te dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios te dice, no temas, 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 no De circuncisión Que era cortar el prepucio Del miembro viril del hombre Y Abraham no tuvo temor Agarró a su hijo de 13 años Y empezó a ejecutar Los que él había comprado Toda la gente, hagan fila aquí Porque viene a hacer pacto con Dios ¿Y qué es esto? Me habló Dios Ay, qué espectáculo para aquellos criados Mira, le habló Dios Ahora tenemos que hacer la circuncisión Y todo el mundo andaba alegre Me circuncidaron, me circuncidaron Esto es una cosa rara, pero que hago bien Hay que obedecer al jefe Y si Dios me mandó circuncidar Hay que circuncidarse Si hay que entregarse, hay que entregarse Hay que obedecer a Dios Porque nos está mirando Y después que Abraham hizo esa obediencia a Dios Los pastores, venimos aquí Hoy le toca de la misión 10 a la 17 ¿Qué le ven a hacer los pastores? Veníse para acá ¿Qué hay no tan bonito en la enseñanza? Y se viene, pero no se viene solo Aunque sea 5 se trae Pero, porque hay que obediencia Y de aquí sale el pastor bendecido Llega a la escuela dominicana el domingo Y le dice Estuve en los matutinos Sí, señor Y me gocé Una enseñanza Los voy a circuncidar todos Pero del corazón Gloria a Dios Vamos a circuncidar Esos malos pensamientos Miren, con la tijerita ¿Cómo se llama la puerta? Cuac, cuac, cuac Le hacemos a la tijera Vamos a quitar Esos que tienen Circuncidado el bolsillo No, no La ofrenda a mi senera Vamos a pasarle la tijera Y vamos a echarle bastante Ofrenda a mi senera ¿Verdad? Sí, señor Amén Amén Dice el 24 Era Abraham de 99 años Cuando circuncidó La carne de su preposio Qué experiencia Este Abraham es tremendo 99 años arrugado ahí Pero fuerte Sabía que Dios estaba con él Hizo lo que Dios le había mandado ¿Qué nos enseña esto? Que todavía mientras estemos vivos Hay oportunidad Quizás usted se siente viejo Agotado por allá Tirado en el chichorro Eso no es para mí Eso es para los muchachos Ya yo tengo mi religión Y me voy a morir con mi religión ¿Qué es eso? Despierte El Señor le quiere bendecir Si tiene 80 años Si tiene 85 años El tiempo que le queda Déselo al Señor Porque nuestro Dios Es Dios de jóvenes Dios de gordos Dios de flacos Nuestro Dios es el Dios De toda la tierra Anímese y diga Bueno, Abraham le dio El pacto de la circuncisión Yo me circuncido El corazón Y me voy para los matutinos Y agarre Véngase en silla de ruedas Véngase en patines Véngase encima de un morroco Pero diga Yo me voy al matutino En el barrio Colombia Porque yo voy a recibir La bendición de Dios Hay un testimonio De una abuelita Que mandó su testimonio Y dijo Estoy muy contenta Porque mi nietecita Tenía un pie más largo Que el otro Pero yo pedí La oración En el matutino Y cuando estaban orando La gloria del Señor Cayó Y guap Enderezó los dos pies Al mismo tamaño Igualito Igualito Porque esas son Las buenas nuevas Dice el 25 E Ismael su hijo Era de 13 años Cuando fue circuncidado La carne de su prepucio En el mismo día Fierro que es Las cosas de Dios Las cosas de Dios No hay que dejarlo Para mañana Gente que todo el tiempo Está pensando Mañana lo voy a hacer Lo estoy pensando Voy a hacer Tres días de ayuno Yo como que voy a ir Para el matutino Que dicen que hay mucha bendición Ay llegó el hermano puerta Ay yo como que voy a ver El hermano puerta Yo como que voy a hacer Una campaña Yo como que voy a ofrendar No las cosas hay que hacerlo Porque el Espíritu Santo Dice hoy Si hoy oyeres mi voz No endurezca Y vuestros corazones Ay yo como que me voy a meter Solo y sola Hay mucha lluvia Pero lo voy a hacer pronto Mítase hoy mismo Ponga su foto Y diga aquí estoy yo Aprovecheme Que mañana es tarde Porque en el cielo No hay casamiento Hay que aprovechar aquí Ahora Mítase Y si es una muchacha Una mujer con cuatro muchachos No la desprecie Dígale que bueno Ya tiene Ya tiene El camino andado Ya tengo ganado Ya tengo ganado En la finca En el mismo día Fueron circuncidados Abraham y Maez Su hijo Y todos los varones De su casa Nosotros como padres De familia Somos responsables De nuestros hijos De la suegra Si por lo menos No visita De los hijos Cada uno El padre de familia Por eso la Biblia dice Que cuando el padre De familia Haya cerrado la puerta Más nadie entra El siervo nacido en casa Y el comprado Del extranjero Por dinero Fueron circuncidados En aquel día Que bueno Que el Señor Nos permite Yo creo que hoy es un día Especial en estos matutinos Yo creo que aquí Va a pasar cosas maravillosas Estoy seguro Que hay buena noticia Si Dios bajó Y le aboró a Abraham Que estaba solito Tirado en el piso Riendose Porque iba a tener Un muchacho Dijo Ay carajo No solamente Ismael También voy a tener Deleite Porque usted sabe Que eso no se hace así No, no Dijo Voy a gozar de Sara A los 90 años Esta mamá Ha sido muy tremenda Aleluya Gloria a Dios Y le causa risa La risa del gozo La alegría 99 años Y todavía Aleluya Y esa noche Hubo fiesta en la casona Y salió ese tremendo Hombre llamado Isa Así también usted En su casa Diga Hoy es el día Hoy es el día Que Dios mi Dios ha hecho Me gozaré Me gozaré en él Porque él hará cosa grande Conmigo Anímese Que es la palabra del Señor Dios le bendiga Yeah Continuamos con esta enseñanza De la palabra Pasamos al capítulo 18 Versículo 1 Al versículo 2 Después Le apareció Jehová En el insignar De Manrec Estando él sentado A la puerta De su tienda En el calor Del día Dios tiene Unas maneras Especiales De manifestarse Aquellos que le son Fieles Y que obedecen A su palabra De repente Usted está Esperando en el Señor Pero no se congrega Usted está esperando En el Señor Pero no va a la escuela Dominical Usted está esperando En el Señor Pero no ora Ni ayuna Entonces De qué manera Quiere usted Que Dios Se le manifieste Dios se va a manifestar A usted Cuando usted espera En el sitio Indicado En el lugar Los discípulos Le digo al Señor No se vayan De Jerusalén ¿Por qué no se van ahí? Porque dentro De unos días Se va a manifestar El Espíritu Santo En usted Las personas Cuando dejan El lugar Donde tienen Que acudir A buscar La bendición Del Señor Entonces Pierden La bendición Pero Vemos aquí Abraham Dispuesto A ver La bendición De Dios Y Dios Como es Grande y poderoso Y como él Cumple su promesa Le cumplió Abraham Esta preciosa Promesa De lo que le había Dicho De un hijo Y se le apareció Se le apareció En el insignar De Manré Este era el lugar Donde estaba Abraham ¿Cuál es el lugar Donde usted está En este momento? Está usted todavía Pensando en otros asuntos Y no se viene Al matutino Véngase al matutino Porque aquí Hay una palabra Para ti Hay una palabra Especial Y dice la Biblia Y alzó sus ojos Y miró Y es aquí Tres varones Que estaban junto a él Y cuando los vio Salió corriendo De la puerta De su tienda A recibirlo Y se postró En tierra Esta es la clase De persona Que logra visualizar La presencia Del Dios Todopoderoso Y Abraham Miró Muy bien Y no se quedó Conforme solamente Con mirar No miró nada más Sino que salió Corriendo Porque él sabía Que ahí estaba La bendición Porque él sabía Que ahí estaba El Señor Y eso es importante La Biblia dice Que el saqueo Se subió Arriba de un árbol Que lo llaman Sicómoro Y este saqueo Aunque era un hombre Que robaba al pueblo Este hombre Entendió Que aquel que iba pasando Era Jesucristo Y cuando él Vio a Jesucristo Entonces Jesucristo También lo vio A él Porque el Señor Te está viendo Cual clase De disposición Tiene Para servirle A él Que es lo que Tienes en tu corazón Que es lo que Deseas hacer Si realmente Tú quieres Servirle Con toda tu fuerza El Señor Lo sabe Y el Señor Vio la disposición De aquel pequeño Hombre Corto de estatura Pero con una disposición Quería ver A Jesucristo Y Dios honró Aquel esfuerzo Dios honró Aquel entusiasmo En la vida De aquel hombre Así como honró El entusiasmo Y la fe profunda Que tenía Abraham Y Dios Vio El interés Que había en él Y es por eso Que el Señor Sabe Si usted le sirve Diligentemente O no le sirve Al Señor Hay que servirle Diligentemente Abraham salió Corriendo Porque él vio La presencia Del Señor Usted está viendo La presencia De Dios A través De estos matutinos Usted está escuchando La palabra De Dios Que le pasa Que no quiere atender Porque no se viene Rápidamente Y busca la bendición Del Señor Dios le ama Desciende Desciende rápido Desciende rápido Date prisa Porque hoy es necesario Que yo pose en tu casa Voy a estar en tu casa Y salió Saqueo Corriendo rapidito Algo interesante Que me llama la atención Es cuando Saqueo Salió Salió a dar la noticia A los de la casa Porque iba a venir Jesucristo A su casa Así es importante Que usted salga A recibir al Señor Con gozo Y con alegría Dios le bendiga Muy bien Dice por aquí El versículo 3 Y dijo Señor Si hayado gracia En tus ojos Te ruego Que no pases De tu siervo El versículo 4 No sea que traiga Ahora un poco De agua Y lave Vuestros pies Y Recoz Perdón Muy bien Y recostado Debajo De un árbol Dice el versículo 5 Y trae un bocado De pan Y sustenta Vuestro corazón Y después Pasaréis Después Por eso Habéis pasado Cerca De vuestros siervos Y ellos Dijeron Así Así Como has dicho Que importante Es No solamente Ver la bendición Sino Amar La bendición De Dios Abraham sabía Que cuando Estos hombres Iban Que al ver Estos hombres Sabía que allí Había una bendición De Dios Que importante Es cuando usted Amigo O amiga Que vea Un hermanito O una hermanita Que pasa por allí Y pide Un poquito De agua Y que tú Con mucho cariño Con mucho amor Sabiendo que En esta persona Hay una bendición De Dios Abraham sabía Que en estos hombres Había una bendición Dice la Biblia Que importante es Cuando nosotros No solamente Vemos la bendición Sino que amamos La bendición Abraham amaba La bendición Y por eso Sirvió Y que importante es Que cuando Que nosotros Sepamos Que en el servicio Allí Hay bendición De Dios Amigo Usted sabe que hay Una bendición En servir Abraham sabía Que hay una bendición En servir Y por eso Sirvió A estos hombres Que bendición Es que usted En su casa Usted amiga Amigo Usted Pueda servir Y que detrás De ese servicio Hay una bendición De Dios Balaam Balaam No podía Ver No podía Ver El ángel Será que usted Está viendo La bendición De Dios Hágase usted Esta pregunta En su casa Está viendo La bendición De Dios Está viendo Que en el servir Hay una bendición Tú O tiene que Tiene que Que le hagan Una oración Para que puedan Ver la bendición Eliseo Tuvo que orar Para que Jezen Viese Los ejércitos Los carros De fuego Tendría que ser Necesario Que oraran Por usted Para que Para que usted Pueda ver La bendición De Dios Eso Está en usted Que Dios Le bendiga Y que Dios Me le guarde Adiós Gloria a Dios Me tocó Desde el verso 6 Hasta el 8 Que Dios Bendiga a todos Aquellos Que nos están Escuchando Y viendo A través De la De la Televisora Dice así Entonces Abraham Fue de prisa A la tienda A tienda Sara Y le dijo Toma pronto Tres medidas De flor de harina Y amasa Y haz panes Cocidos Debajo Del Recoldo Y corrió Abraham A las vacas Y tomó Un becerro Tierno Y bueno Y lo dio Al criado Y este Se dio prisa A prepararlo Tomó también Mantequilla Y leche Y el becerro Que había preparado Y lo puso Delante de ellos Y ese Estuvo con ellos Debajo del árbol Y comieron Y comieron Gran ejemplo Nos dio Acá Nuestro padre Abraham Gran ejemplo Y es el ejemplo De servir De atender A los invitados Es necesario Nosotros aprender También de acá De nuestro padre Abraham Que cuando llegue Alguien a su casa Atenderlo con diligencia Aquí dice Nuestro padre Aquí dice La escritura Que Abraham Corrió Corrió Se daba prisa Para aquellas personas Para que aquellas personas Se sintieran bien Es necesario Que cada vez Que usted vea Que alguien Llega a su casa Atenderlo De la buena manera Si usted está En un sitio Que es cálido Que hace mucho sol Y usted ve Que llega alguien A su hogar Búsquelo Un vaso de agua Prepárele una limonada Haga que se sienta bien Algo que hemos aprendido De nuestros padres espirituales Nuestro hermano Puerta Nuestra hermana Olfa Y es la buena atención Que ellos tienen Con sus visitantes Cuando las personas Visitan Ese hogar Preguntan Si tiene hambre Nuestra hermana Olfa Había preparado un comedor Atendiendo a todos Aquellos que vinieran Con aquella necesidad Es interesante Saber y entender Que cuando alguien Viene a usted Porque necesita algo Algo necesita Si usted está En un lugar Donde el clima Es muy frío Prepárele un té caliente Un café Dele algo Que él pueda sentirse cómodo Siéntase a escucharlo Aquí Abraham Corrió deprisa Y le dijo a su esposa Mira prepara harina Haz algo Aquí en Venezuela Prepararemos arepa Dependiendo de la hora Fue y buscó Un becerro tierno Buscó lo mejor Porque al visitante Se le atiende De la buena manera Se le indica Hasta donde está el baño Porque a quien le da pena Pedía hasta un baño Prestado Si da como poco De risa esto Pero por lo menos Yo llego a un lugar Y a mi me daría pena Donde está el baño Y es por eso Que yo le digo Cuando alguien llega A mi casa Bueno siéntese allí Ya vengo Siempre tengo café preparado Y ya le doy café Y ahí lo atiendo Y le indico Mira el baño está Por aquel lado Si lo necesitas No no lo necesito ahorita No pero por si acaso Lo necesitas Allá está Y trato de que Aquella persona Se sienta cómoda Ese es el ejemplo Que nos enseña Nuestro padre El servicio Que Dios le bendiga El tiempo se nos fue